Hola chicos, ¿cómo están? Espero estén muy bien y con ganas de trabajar. Hoy es viernes 18 de junio del año 2021. ¿Ok? Vamos a calderle el sol porque hoy terminamos la semana. ¿Están listos? A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Sol, solecito, caliéntame un poquito. Hoy y mañana y toda la semana. Están lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo también. Ahora vamos a ver cómo se escriben los días de la semana. ¿Están listos? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Hoy es viernes. Eso quiere decir que ayer fue jueves, hoy es viernes y mañana será sábado. ¿Ok? Muy bien chicos, vamos a empezar con la actividad del día de hoy. Bueno, ustedes tienen una hoja igual a esta, ¿vale? Y tienen que colorear dependiendo de los números que nos dice aquí. Por ejemplo, dice el uno de café. Entonces, todo donde hay uno va de café. El dos de rojo, todo donde hay dos va de rojo. El tres de amarillo y así sucesivamente hasta que nuestro paisaje esté coloreado como nos lo indican los números. Le ponen su nombre y con esto terminamos esta actividad. Para la siguiente actividad vamos a necesitar resistol y tijeras. Ustedes tienen este rompecabezas. ¿Ok? ¿Qué van a hacer? Lo van a recortar por la línea punteada. Una vez que esté recortado, ya sea en una hoja o en su cuaderno, lo van a pegar de manera correcta. Una vez que lo pegaron, lo van a vestir, le van a poner su ropa. Ustedes deciden si le quieren poner un short, un pantalón, una chamarra, una playera, lo que ustedes quieran. Unos tenis, unos zapatos, ¿ok? Lo terminan de vestir, le ponen su cara para que se vea bonito, le pintan su cabello, le colorean su ropa. Y entonces ya le ponen un nombre a ese personaje que ustedes hicieron. Se puede llamar Pedro, se puede llamar Chucho, como ustedes quieran. Le ponen un nombre, el que ustedes quieran. Y con ayuda de mamá le dicen, por favor, que les ayude a escribir lo que ustedes quieran. O pueden escribir algo con las letras que ya conocen. Ok, termina, le ponen su nombre y con eso terminamos esta semana, ¿vale? Que disfruten su fin de semana, pásenla bien. Nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien, chicos. Bye, que les vaya bien.